La reforma educativa y el fuero constitucional, encabezan la lista de 19 prioridades legislativas del Senado de la República, que obtuvo el consenso de los ocho grupos parlamentarios, y que serán discutidas durante el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio de la 64 legislatura. Lo anterior, se logró después de una intensa labor de comunicación, y enlace permanente entre los grupos parlamentarios para recoger, y considerar los temas de interés de cada uno de ellos. Política en conferencia con medios La Junta de Coordinación Política del Senado, detalló que se logró un acuerdo para impulsar, y en su caso aprobar dicha una agenda legislativa. Los coordinadores de todos los grupos parlamentarios destacaron este acuerdo luego de semanas de estar analizando y discutiendo. El programa legislativo para el mencionado periodo quedó integrado de la siguiente manera, educación y reforma educativa, fuero constitucional, catálogo de delitos graves, seguridad pública y reforma policial, austeridad, democracia participativa e instrumentos de participación ciudadana, acceso garantizado a la salud y seguridad social, ciencia y tecnología, salario digno y equidad salarial. Además, Fiscalía General, Política Hídrica Nacional y Gestión Integral del Agua, Política Nacional de Hidrocarburos, fortalecimiento de las tres autonomías de las mujeres para la igualdad sustantiva, derechos humanos y de las víctimas, derechos de las niñas, niños y adolescentes, desarrollo sustentable y cambio climático, anticorrupción, fiscalización de recursos públicos y rendición de cuentas, justicia laboral y defensa del federalismo. Todos los temas enlistados son del interés de los grupos parlamentarios, mientras la Junta de Coordinación Política manifiesta y ratifica la firme voluntad y compromiso para conjuntar esfuerzos y coincidencias con el único propósito de impulsar temas que fortalezcan a la población mexicana. El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, destacó este acuerdo y dijo que ese bancada insistirá en temas de coyuntura como es la migración y la defensa de los derechos humanos de las personas que están ingresando a México desde Centroamérica. Igualmente, el compromiso de bajar el precio de los combustibles tiene que ser una realidad. Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, indicó que ese bancada seguirá aportando su iniciativa para que saquemos adelante la iniciativa que nos permita eliminar el IEPS a las gasolinas. En tanto, el coordinador de Partido del Trabajo, Gonzalo Llanes, subrayó que se impulsará la abrogación de la reforma educativa, y vamos a crear una nueva reforma que verdaderamente sea centrada en la educación, vamos a impulsar la reactivación de la planta productiva y el mercado interno de México. El panista Damián Cepeda, coordinador parlamentario, dijo que esta agenda de 19 temas será debatida a fondo, y seguramente tendremos mucho que aportar todos. Y si logramos mantener este ánimo constructivo que hoy se muestra aquí, en el Senado de la República, yo no tengo ninguna duda de que vamos a poder hacer realidad el cambio que la gente está demandando a cada uno de nosotros. La política, política, política.